¡Volciérmelo, volciérmelo! ¡Dale, mierda! ¡A las mujeres no se las pegan! ¡Vas a borrar la foto y vas a seguir tranquilo! ¡Corrala, corrala, corrala! ¡No, pero es que le pegó a la chavala! ¡Porque hizo que le pegaba a la chavala! ¡Y vení aquí a la UCA, olvidate! ¡Estás equivocado aquí! ¡Dale, vas a borrar todas las fotos! ¡Vamos a cuidar! ¡Dale, cómper! ¡Me voy a grabar! ¡Cúmper! ¡Cúmper! ¡Cámaras! ¡Cámaras!